Buenos días, soy la maestra Indira Castillo del CAM de Temozón y hoy vengo a enseñarles un rico smoothie de plátano. Este lo pueden hacer junto con sus ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar un vaso de leche, un plátano, hielo, y un yogur natural, muy chiquititos. Eso es todo, licuamos. Y servimos. Espero que lo disfruten. Gracias. Gracias.